Ella no es tuya, te venía al sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Ella no es tuya, te venía al sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella parte del juego Es tú con mi vete, mi amor nos vemos luego Yo mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más al manito yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces a una pila te monta Pero con lo que tú lo sueltas no le da pase de compra Ella busca a alguien que lo auspicie Mira y cuero que me asfixie en el fondo, no soy como la superficie Te advertí que se le iba a aportar que no la te agueras Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva, una tantamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajada Mételo si quieres pero no lo hagas público, cabrón tú crees que tú vas a ser el único Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venado Está en carro de otro hombre, está frenado, está frenado Yo soy tuya, te vendo el sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Yo no soy mujer de nadie, así que cambia frenes, sí, sí Yo jamás te dije que sí, así que calla tu boca, deja de hablar de mí Una cita contigo, si quieres llámame y voy Pero nota que por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta Y más a ti, te pasa jodiendo pa' que la desfollow Quiero, en serio, yo quiero jugar Quiero, no quiero, te tengo en mi mano Y hablo, tú estás loco, es un holy chau De mi cuerpo visado No puedo salir de eso Estás buscando esa vida Se ha perdido el sexo Yo no soy tuya, te vendo el sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendo el sueño Dices que no tiene dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendo el sueño cuando estoy contigo Mmm, yeah, 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 yeah Y el futuro puede ver tan que no sea conmigo No, yeah Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré, resulta que prohibido Más adelante viviente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre sonando contigo El déjeme explotado, pero lo tengo leído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mi pregunta, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, no te tienes la culpa Llevo un año pagando, las mismas multas Tú eras ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, la llevo volando En la Mercedes, me calzuleana Y cuando no estás, te sigo imaginando Siento pa' mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, la llevo volando En la Mercedes, me calzuleana Y cuando no estás, te sigo imaginando Siento pa' mi cama, mi nombre gritando Voy volando aunque sufra de vértigo Y si me caigo, no tengo un plan médico Con tus senotes, yo me siento médico Contigo el doctor, me médico Así que te olvide el pasado Que el futuro lo tienes de frente Pero yo le llego Solo dime que no me vayas Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, la llevo volando En la Mercedes, voy calzuleana Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMB Baby, pa' terminar, lo que a mitad es En la cama hicimos una serie, pero no pegue Y aunque mal es Sigo viendo tu cara cuando atrás se lo pongo Si todavía tengo tu golpe al pelo de fondo Ando sin salvavidas, nadándolo Yo siento tu latido, aunque me quede solo Y dime tú, ¿cómo que se sana este dolor? Si ya la verdad sana, pero siguen con tu olor Y yo se los pido Sentir en lo bajo tu calor Ya probé una cuanta Pero extraño tu sabor Cuando tú empiezas Ojalá nunca termina Porque siempre que me besas Flores en todas las jardinas Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin los comiendo Este cuento de hadas al final cambió Me llenó de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a la fin de Desde que te has ido, no te ingracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentras una como tu tinte Mi niña de la musa en mi canción existe Puedo cerrar los ojos mientras te me apiste Hace que de mí se vaya un tome y despiste Y es que olvidarte no será una tarea simple No, oh, 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 oh Se me congelar el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Me gusta acordar de tus pies codar Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me haces a mí Contigo quiero despertar Ya solo puedes fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú caminas con el mar, ese bikini se me fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Y acabo todo de ti Te pongo tu pato cortecido Y acabo todo de ti Oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que no te amo Y acabo todo de ti Digo como un piro te hago Y pienso en marirme el primero Oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que no te amo Y acabo todo de ti Digo como un piro te hago Y pienso en marirme el primero Oh, 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 oh Y acabo todo de ti Digo como un piro te hago Y acabo todo de ti Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Todo por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay cosas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso No perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay cosas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Que te enamore y tú no te vayas Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre, tú eras en la prisión Quiero que te fueras, fue mi bendición Yo te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Sigo más rico de entonces Si estás herida voy a echar mone de once Yo te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Llego más rico de entonces Llego más rico de entonces Llego más rico de entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la inicie En verdad nunca quise Tú seguirás haciendo un buen daño Aunque alguien te tapice Pero así loco en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ que tocaba Te quejabas Pero te quitabas Te sientes maravillas Si te sientes la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Llego más rico de entonces Si estás herida Pues me llamo al 911 No mi Tú te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Llego más rico de entonces Yeah Y si te vas de entidad Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Que esooda No lo se olvides Que esooda No lo escribo ¡Tan recognized! Eldró amada y haz Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, de que tú eres mi bebé Y es nosotros que en bala, si no nos dejamos ver A veces es dulce, a veces es vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo te zaparé Y tú mueves el culo, ven a venar Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo, eh Si por mí te lo pongo, eh De septiembre, de agosto, eh A mi sintonía, lo que digan tú, mami, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde nací, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, de que tú eres mi bebé Y es nosotros que en bala, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buquea'o Si, si fuera la Uru, me tuviese paquea'o Y esto es pa' ti, las 24 horas Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh No nos dejamos ver Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo, y así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas a caer Y si conmigo te vas a caer, o con otro tú te vas a caer Y felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 ¡Suscríbete! Me está matando la encienda, tengo la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey mami, siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas, será que no me necesitas Papi yo te necesito, si estoy lejos tú yo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú no estás por matarme, por matarme Yo también te necesito, te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, solo si quieres, solo si quieres No es que uno quiera contigo, pero me va mejor si es ti mi ojo lo he ido No creía que yo no hubiese llamada, aquella marugada Los nuestros están muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo y si fue el tiempo No busquemos culpable, si lo nuestro no fue estable Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo y si fue el tiempo No busquemos culpable, si lo nuestro no fue estable No busquemos culpable, si lo nuestro no fue estable Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo ¿Por qué un amor así no llegará otra vez? ¿Por qué un amor así solo llega una vez? ¿Por qué te sigo llamándose? Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para qué te grito, ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a volver Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Aunque lo intente Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque 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 nadie ve las consecuencias Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Porque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Oh, 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 oh Aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Estela Trujillo La nada está en la casa Yo ya no estoy buscando al novio Quiero salirte sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Me rompieron el corazón Y no busco a nadie que me lo reponga Solo quiero a alguien que recomponga Ya no quiero un man que no me llame Y que no joda Pa' retrasar al perro que no me valora Quiero aprovechar que si me duele más de moda Empecé a meterla al fin desde que estoy sola Y mi besa dicen que eso me lo hizo el cirufano Pero si yo quiero no salir del baño Quiero salir Fumar, bebé, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Quiero salir Fumar, bebé, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Yo ya no estoy buscando novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare Yo quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna chepia en el pared Que me pare Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare Yo quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna chepia en el pared Que me pare Quiero salir Fumar, bebé, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Quiero salir Fumar, bebé, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que mi cuerpo se sienta peor Yo ya no estoy buscando novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Porque el cabrón me fue infiel El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Pa' que estamos jugando Si ya Los dos caímos Y aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Taco Louis Boutin Maquillaje de Sephora Party de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexto Y llámame pa' verte La jeep está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas De bailarte como Rao Tú Recuerdos me persiguen Boca como tú Baby hoy se consiguen Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble dale paleta Obligado en la uni En la leta Todas las suelas Y los tacos son rojos El TVT cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmol y explótame En la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No es de la sé Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No sé tú pero yo me muero de hace tiempo por este momento Ya se dio y se se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste panty Quiere decir que estaba ready Deja que hueva baby Agua, mic up on me Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento que Dios te lo vendía Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero invento Adentro Solo disfruta del momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Una noche de sexo que nos dure toda la vida Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me alejé? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Que fuera él el que me dijera que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ay, ojalá Que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Se va, se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funcionó pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no era feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu encerrada y yo seguía bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh por mí si él va a dar la vida por mí Oh, 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 oh no, oh no Tiene que hablar de lo que yo Me llame un beat, baby Y va a no pasar Oh, no Si ya está con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensa en mí, mírame enlazado, yo no te creo Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Toda toda la mala tuve que prenda, ese ni seru ya no lo acabo prenda Digo, ayú no olvido nada, te quiero raro en el mar Cuando leo copcina en ella la tienda, quería ir a la camilla en el mar Los ojos me mirabas, pedía maya de dar Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, mi cara se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, mi cara se quedó Si ya está con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensa en mí, mírame en los ojos, que no te creo Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Te presto mis ojos, para que veas, vemos a qué es Te presto mis manos, para que toques las nubes si quieres Oh no Te presto mis dedos, para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos Solo esta noche, yo no te pido, que seamos novios Sigue siendo amigos, ya nos damos de todo Amigos con derecho, y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, sea nuestro secreto Y todas las paredes sean testigo de lo nuestro Eran las dos chiquince, en la plaza de San Juan Ibas caminando, un par de amigas más Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame, pon esa boquita, embriágame Pon tu cuerpo, ven, sedúceme Quítame una olga la ropa, que si eres dura Te ves más sexy, para mí tú eres mi ley Yo soy tu maluma, baby Amigos con derecho, tu buen provecho Te presto mis dedos, para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, yo no te pido Que te enamores, seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios Si haciendo amigos ya nos damos de todo Vamos a besarnos, si que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar, si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedirte dos, tengo que estar hebreo Ya que es obvio no me da, por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, ahí lo he intentado Ya que es obvio no me da, por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, ahí lo he intentado Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a un niño de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Ya me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerlo Perfumadita pa' poder verlo Peinadita como niña pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Ya yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Gucci Prada Gucci Prada Ropa cara Gucci Prada Gucci Prada Ropa cara Ropa cara Ropa cara No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como que se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miras de hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Cierra largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como agua pal sediento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi perdir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en el no quedan Y en el no quedan ya Si no peta los muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba si no es cierto Y entonces para qué decir Que no te amaba si no es cierto Decir que no te amaba Sería negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los troveros De la región sabanera Y me forje contigo Todo mundo de ilusiones Y hasta sentí llevarte Como en la sangre mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube Te bajas Ya es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz Me unió por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error ¿Y entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer ni en sueños Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo Como algo que no sirve y que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediría a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube te bajas Ya es demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Yo quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esta canción boricua Esa que escribí pensando en tu bojita Yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esta canción borita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu bojita Y si, y si me tengo que esperar Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Cuando en mi libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y si tengo ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Conmigo Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Tú no te preocupes, luego vemos si funciona Y tú pasa, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche es pa' pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Oye, wow Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero como un descanso Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha Y tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Y si nos gustan unos días nos volvemos A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Y te subo al cielo y no te dejo caer Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby, pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby, pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa, que seamos amigos ¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado lo comenté a una chica que yo extraño Y al no tenerte me hace daño Seremos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente a una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Que a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me quedan solo veinticuatro horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Y a Dios me aconseja ser amigo con derecho Esta vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos cerramos la pareda del siglo Fue medio capela mejor con introducirlo Una hoja de doble filo cortamos los videos medio con reproducirlo Me lo decían, yo las ignoraba Simplemente todo, ahora quedan las nadas Se lo hacía yo, los ojos las miraba Yo nunca creía que el amor se va Mi condición enamorado lo comenté a una chica que yo extraño Y al no tenerte me hace daño Seríamos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente a una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Y mi depresión de una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me te impresa nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo y llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Me quita la pista y me quedo capela Mi condición me enamoré precisamente a una chica que yo extraño Y al no tenerte me hace daño Seríamos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente a una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? ¿Qué pasaría? tú, si a la relación ya le di un tú, no vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú, que me trata feo, que no me pongo triste si no te veo, tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te creas se ve el bateo, y tengo una baby que me hace ram pam 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 Llegó a perrear Encontré un amor Para mí Cariño solo ven Me debes seguir Al fin te encontré Vea y dulce aquí Yo no pensé que alguien me esperaría por mí Pues cuando era joven te enamoré Sin saber que eso fue Esta vez no me rendí Amor lento Pésame Tu corazón Mío es Y en tu mirada En mí Ves Bailamos En la oscuridad Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Dices que la luz es fatal Y susurra tu oído aunque no lo sientas Esta noche Perfecto estás Ya encontré a alguien Más fuerte que nadie En fin Espero que algún día pueda Con ella vivir Encontré un amor Para tener más que secretos Tener amor Tendremos hijos De los dos Jóvenes nos enamoramos Luchando por amor Para que todo esté bien Cariño ven tómame Te desmiento Y yo seré Y mi futuro puede ver Bailamos En la oscuridad Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Cuando te miré así Yo siendo hermosa Quizá no temer Es grande Esta noche De fe De fe Estás No, no Bailamos En la oscuridad Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Tengo fe en lo que vi Sé que un ángel Conocí en personas Es verdad No lo merezco Esa noche Perfecta estás No lo merezco No lo merezco No lo merezco O lo merezco Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, dime dónde tú estás Que yo, por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, dime dónde tú estás Que yo, por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas, te casas Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a tecarte Tú con cualquiera o fila aparte Mami, tú eres esa parte Yo loco y tienes un culo bien grande Que es demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era nudo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Y yo que me iba a dormir Ey, en la disco voy a dormir Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo, por ti como un vuelo Y yo nada con y le llego Si me das tu dirección Yo te mando mis cartas Si me das tu cuenta Yo hago un millón de pesos Toda la noche lo llevo Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blon Yo te beso, asesina Con ese mal Me mata sin un petolón Y aunque sé que no debo Que pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes Es que no hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Desde que no te salió con una cuanta A veces la comparo pero lazo pa' acá Y tú así Yo sin ti No te lo he dicho pero me hace falta Eres mi musa cuando aprendo el flot y lú En mi mente está como si fuera un déjà vu Ando sin luz Me tiene un epismo Hay muchas mujeres pero sin ti no es lo mismo Pero ya sé Nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Como lo hacíamos imposible olvidarse Mami sé que todavía quiere lo que probaste Pero ya sé Nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Como lo hacíamos imposible olvidarse Mami sé que todavía quiere lo que probaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme el juego Sola, creo De a tus amigos hasta luego De tus habitaciones o de repente De tus mentes malvadas o yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te nota mi estilo y solo lo sé Mamá rompe la disco Ropa, pam, pam Baila que no te he visto Pam, 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 pam Porque tú eras lo que yo soñé No bailamos el tiempo Pam, 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 pam I need you Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá God is getting hotter I can take much more I need you Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá I need you Hey, I need you Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Come on I need you Palante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De Havana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, el vago trabaja doble Soporte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Puede en fila, con su party que siga Cuando sea, como que, como tú quieras Mira a él, atrás, no, ya no No puedo respirar Tu amor, baby, tu amor I need you, your mama Hey, mama, hey, mama, hey I need you, your mama, hey, mama, hey But it's getting harder, I can take much more I need you, hey, mama, hey, mama, hey I need you I need you Come on I need you I need you I need you Si tocas mi piel Tus ansias, mi cel Hoy voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Oh, no, 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 no I need you Hey, mama, hey, mama, hey Hey I need you No, no, no Girl, it's getting harder I can take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey I need you Woo I need you Oh, baby Come on I need you I need you No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video